Hola que tal gente como estan? Espero que se la esten pasando super bien, bienvenidos a este nuevo gameplay donde el dia de hoy vamos a probar este juego que me han enviado para poder, dicen que es un poquito acerca sobre disparos y este tipo de cosas que nos gustan vamos a empezar, aqui nos dice que es su interfaz, vamos a ver que, pues si los graficos se ven 2-2, podria decirse del 1 al 10 le doria un 7 vamos a proceder a que cargue de una vez este juego, se llama Space Watch, nuestros amigos me lo han enviado para que yo les pueda dar un punto de opinion respecto a este juego y veamos que mejoras tiene a la version anterior que tenian, estos tambien son los desarrolladores de MasterBard Gold cabe recalcar que pues MasterBard Gold fue tendencia durante unos meses detras de Pokemon Go bueno gente no ha terminado de cargar este juego y pues ya vamos aproximadamente 15 segundos, ya hasta un poquito mas y no carga este juego, no entiendo el motivo de por cual sea que no haya cargado esto pero pues podemos observar ahorita que no carga, no carga, vamos a, vamos a tratar de esperar un poco mas a ver que sucede, bueno acaba de entrar ahora este juego y como podemos ver ahora, yo creo que este es el intro podemos ver que nos dice Star Hero Team vs Team y nos acaba de salir en este momento publicidad gente nos vamos a la parte izquierda inferior y le damos una tachita para cerrar ahora nos dice que nos trae mas opciones, vamos a jugarlo versión este ingles que mas nos trae de este juego, aqui nos dice el estatus de, pues se vendria haciendo las estadisticas no aqui si tenemos algun mensaje vamos a ver que tipo de mensaje, a ver la opcion de mensajeria no nos carga ahora en la version de compra tampoco nos carga, esta, podria ser que este muy lento el proceso de este juego no entiendo por que, pero podemos observar que de este lado de la pantalla derecha si se esta moviendo no creo que se haya trabado, bueno nuestro agente se llama Fox, yo digo este wey de verdecito es Fox vamos de una vez a darle Star, le estoy apretando, ya le dimos Star vamos a ver como se juega, vamos a ver de 4 contra 4 hay de 6 y 8 personajes que pueden estar jugando al mismo tiempo dice vamos a darle de una vez play y vamos a ver que ya esta cargando este juego y aqui nos dice shooting for challenge, vamos a ver que tan interesante esta este juego porque he visto algunos videos y pues si se ve mas o menos a mi me, pero yo quiero dar mi punto de vista a ver que tal se ve mi experiencia si en verdad se traba pues podemos ver ahora que que pedo, que pedo no gente ahorita estoy tratando de avanzar y estoy disparando ahora mismo y se traba demasiado gente yo creo que eso ya tiene lag miren estoy disparando como imbécil y trato de mover mi muñeco a Fox, picho Fox Fox, 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 me esta disparando este simio de caca, vamos a ver vamos a ver, no, 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 no y esta muy lente este juego, esta muy lento gente, esta muy lente, esta muy lento, le estoy disparando desde hace rato y no lo puedo no puedo enfocar, no puedo ponerlo directamente a la mira pero pues vamonos sobres ahorita mismo a jugar vamos a proceder, yo creo que este boton que esta al lado izquierdo es de velocidad quiero correr, quiero correr pero no me deja correr esta muy lento este juego, porque miren, estoy tratando de voltear ahora miren, 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 estoy disparando estoy disparando pero esta muy lento, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta tu perra madre, me mato ese perro me mato Gaby no se porque gente, que pido, estoy estoy disparándole y no, y no, y no me deja no me deja ponerlos directamente ahi esta, miren, 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 miren les estoy disparando no, miren, se mueve esta muy, esta muy tenso esta muy, no se, tarda mucho, tarda mucho en reaccionar los controles de este teléfono al, al, al juego o no se por que motivo sea que estoy disparando ahora me dice que ya dice dos hits, siete hits, ocho hits nueve hits, quince hits y estoy tratando de dispararle ahora este de rojo y no me deja, gente miren, miren, no me deja enfocar ni nada de eso esta demasiado lento esta los juegos lentos no me gustan esta muy, muy miren, no muy mal muy mal amigos que crearon este juego en serio están por la verge ya me mataron tres veces y fue dos veces fue este simio de caca attacking vamos perdiendo aparte y miren quiero tirarme de este lado y seguir corriendo no, es que está muy lento está muy lento no, 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 no esta madre está mega lentísimo yo creo que son de uno de los juegos esos que una vez lo descargas y ya definitivamente no los vuelves a jugar otra vez porque te traen una mala experiencia este, miren otra vez me mataron y les estuve yo directamente en la mira tenía yo a este perro de shed pero no lo pude enfocar directamente a ver alguien me está disparando soy yo mismo vean los controles de este de este juego no reaccionan con con el teléfono o es que el juego está severamente pesado y no carga bien pero aquí en la si se dan cuenta en la parte de arriba en la parte superior izquierda no sé si logran ven cuantos frames por segundo está dando este juego es super bajísimo me está marcando que da a 3 frames por segundo este juego no entiendo miren ahorita estoy disparándole miren ahora estoy puchándole le estoy dando click en disparar y no no dispara ahorita acaba de lanzar un disparo y hoy no deja no me deja enfocar a este loco no me deja enfocarlo miren miren ahora empieza a disparar empieza a disparar y no está muy lento este juego no es que miren me acaba de matar y me dejó de disparar hace rato ahora no sé por qué sea este este motivo ahora gente no se pasen de lanza vato estoy saliendo puta madre ya ni calos guti bueno estamos jugando online está bien cabrón este vato le estoy disparando miren gente le estoy disparando al pinche simio y el simio ya me mató gente no sé de cuánto tiempo sea esta partida pero ya no quiero seguir ya no quiero seguir más lo voy a quitar ya no quiero seguir jugando porque me desespera mucho porque estoy disparando y lo tengo en la mira miren ya se trabó este juego ahora sí ya se trabó ahí está ya desconectándolo ya porque en verdad yo creo que le hace falta demasiado amigos que han desarrollado este juego mejorenlo mejorenlo en verdad esto como ya pueden ver está muy 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 lento este juego 2 contra 2 vamos a ver si ahorita está un poco más rápido yo creo que otra vez me acaba de salir publicidad claro lo cerramos directamente y vamos a esperar que cargue este juego para seguir jugando porque no creo que sea así siempre que se trabe este juego verdad no sé por qué por qué sea vamos directamente a cargar ya este jugamos a ver si ya es un poco más rápido o ahorita es uno contra uno estoy jugando contra Marcos Marcos se llama Marcos pues el juego trata pues ya avanzamos de 3 frames por segundo a 12 frames por segundo como lo pueden no sé si lo alcanzan a ver en la parte izquierda superior trato de subir rápido aquí como que ya trata un poco más un poquito más rápido pero al momento de disparar a ver este perro de caca me está disparando me acaba de eliminar Marcos me acaba de eliminar Marcos yo creo que yo creo que cuando cuando se trata así de no tampoco tiene un mapa esto por acá estaba por acá se metió por aquí se metió yo vi que se metió por acá miren ya ve estoy tratando ahorita de voltear la pantalla ahí está a ver vamos a tratar si matamos este su perra madre me eliminó su perra madre de Marcos pero ya es un poquito más lento ya es un poquito más rápido disculpen gente pero ya es un poco más rápido se lo voy a repetir al menos se mueve un poco más este ya trato de controlar el muñeco mi conexión de internet me preguntan podría ser si fuera mi conexión de internet no porque tengo 20 megas ahí está mira acaba de caer el perro quiero tirarle quiero tirarle y no no se mueve no se mueve el vato corre 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 yo digo que está para acá arriba no sé por qué subió subió en la parte superior vamos a ver cuánto tiempo nos queda en esta partida porque si se está alentando mucho miren ahora estoy tratando de subirlo pero se va de otro lado miren ahí está vamos a ver al menos una muerte loco a ver una muerte defiéndete me acaba de eliminar tres veces de muerte pues yo digo que tendría que practicar y tendría que adaptarme al juego de lento que está yo creo que ha de ser eso me tendría que adaptar al juego porque está muy lento se los juro mi teléfono no creo que sea es prácticamente nuevo aparte tiene 16 de RAM y aparte creo que es de 8 núcleos es un ZB plus B6 aquí tenemos yo creo que lo voy a quitar de una vez ya vámonos directamente ya a la parte final de mi opinión ya directamente yo creo que es un juego bastante tedioso que en realidad tú te debes adaptar al juego no el juego se adapta a ti en realidad es muy lento si quieres jugar online es mucho más lento ustedes lo vieron ahorita al principio estamos jugando directamente con a partir de 3 a 5 frames por segundo en juego y pues lo tenemos en versión portugués brasileño y lo tenemos en versión inglés que vendría siendo en Estados Unidos o en otras partes cuando hablen inglés apenas estamos en el nivel número 1 vamos a ver si nos podemos adaptar al juego e ir subiendo videos respecto a como vamos avanzando en los niveles pueden ver aquí no tengo ningún tipo de moneda porque apenas es el inicio de este juego déjame aquí en la parte de abajito que tal te pareció este este juego si en realidad tú lo descargarías y pues podemos ver que aquí tenemos las estadísticas vean es un poco lento podemos tener las estadísticas donde tres veces me eliminaron y jugué cuatro partidas aproximadamente yo soy la naranja verde amigos míos es un gusto poder estar una vez más junto con todos ustedes con un video nuevo denle like a este video suscríbanse nos estamos viendo hasta en un próximo video bye chau Gracias por ver el video.